En la vía Barranca Bermeja, hacia Yondó, en el sector de Puente de Yuma, se reportó una persona herida con arma traumática. Los hechos se registraron a las 9 de la noche, momentos en que la víctima se movilizaba en su motocicleta marca ERO Honda Placa FBI 84B. Al parecer, la víctima fue interceptada por dos sujetos, quienes lo hirieron por robarle su vehículo. La víctima fue trasladada a la clínica Magdalena con una herida en el cuello. Su parte médico es estable.